La Iglesia de Jesucristo Para volver, lo intento todo Para volver, cada vez que pronuncio tu nombre Me invade la nostalgia Y me sorprendo pensando en tu amor Vuelvo a sentir el calor de tu voz Y me pregunto si vale la pena seguir Para volver, lo dejo todo Para volver, es preciso cambiar nuestras vidas Volver a perdonarnos Que no queremos, lo sabes, lo sé Somos lo mismo, diez años después Abandonemos la lucha Para volver Para volver Yo haré camino Para volver A pedirte perdón Y a rogarte Que vuelvas a mi lado Porque en mi noche sofría sin ti Y hasta mi cama vacía gente Y cada minuto es eterno Cuando tú no estás Para volver No haré equipaje Para volver Covijarme de nuevo en tus brazos Es todo lo que anhilo Quiero entregarme a tu amor otra vez Que me desees lo mismo que ayer Pues todos los días que faltan Para volver Para volver Y no siento reparo En decirte lo mucho que te quiero Que necesito el calor de tu piel Desascariciar al amanecer Y esta pasión que me clama Locura y placer Para volver Para volver Yo ocupo el mundo Para volver Agradezco girones de bebida Y besos de otras bocas Que no pudieron borrar tu querer Y me dejaron temblando de sed Y me marcaron el rumbo Para volver 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 Gracias por ver el video